Ser o no ser, estar o no estar. Esta dualidad de, no me defino, una dualidad cuántica, un estado de indecisión, un estado de potencia, pero no un estado de certeza. Eso nos va a traer este Venus en Géminis, donde vamos a hablar la amistad, el amor, la incerteza, las fronteras que se pueden saltar fácilmente, pero se puede volver de esas fronteras y vamos a mirar al cielo. Chao sabe por qué. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a esto que va a llamar amor y pareja ausentes. ¿Se acuerdan la película de Hiscoch, Rebeca, una mujer inolvidable, que toda la película rondaba en este hombre que era viudo y se vuelve a casar y aparece esta segunda mujer que todo es alrededor de la fallecida, Rebeca, la protagonista invisible. La actriz que nunca tuvo que dirigir Hiscoch porque, bueno, el personaje estaba muerto. Es ese estar y no estar. Bueno, en este momento Venus no está en el cielo y sin embargo es protagonista. Venus está dominando lo que fue la gran conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, pasa a Géminis, va a ser el dispositor del gran tránsito y gran cambio de este año, que es Júpiter de Tauro a Géminis. Es, digamos, perdón, el segundo grande, porque primero fue Plutón en Acuario, ahora es Júpiter en Géminis y el protagonista del Venus Star Point en Géminis. Es decir, está como marcando los tiempos. Primero fíjate en Tauro, está Venus, después fíjate en Géminis, también está Venus. Pero en el cielo, astronómicamente, no lo estamos viendo y, sin embargo, también, digamos, acá hay como esto, me encanta desde lo analítico, desde lo astrológico, que es cuando medimos al cielo y le damos una interpretación, y lo astronómico, que es la mera medición de los astros, estamos mirando al cielo porque astronómicamente también se produce esta alineación, que te voy a mostrar, que se va a ver desde Brasil, en Brasil desde el 27 de mayo, y esto va a estar visible, digamos, yendo más para el oeste cada vez más, desde aproximadamente 27 de mayo al 4 de junio, se va a ver todo lo que es América en estas fechas, y esta es la alineación de Saturno, Neptuno, Marte, Urano, Mercurio y Júpiter, estos seis astros, sobre todo en horas de la mañana, por eso no lo vamos a ver a Venus, y justamente esta alineación, donde Marte también está por pasar a Tauro, fíjense que Saturno y Neptuno en Pisces, y estos cuatro, bueno, Júpiter ya acaba de pasar, y Mercurio también lo va a hacer, y estaban en Tauro, estamos como todos en el mismo rango angular, y esta alineación, digamos, hay una controversia, algunos dicen no tiene el suficiente peso gravitacional, y otros hablan de que sí, que aunque no tengamos hechos visibles a gran escala, sí podríamos medir algunos cambios desde lo gravitacional, y estas alineaciones, digamos, no son inusuales, no es para, de alguna manera decir, ay bueno, va a pasar algo, no lo digo desde ese lugar, digo que tiene como un poco la impronta de este Venus en Géminis, ¿no? Somos y no somos, estamos o no estamos, esta ambigüedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Este cruce de fronteras, estoy o no estoy, esta ambigüedad en las relaciones, que nos va a marcar sobre todo cómo nos estamos manejando, y ahí yo diría que prestemos atención, si somos lo suficientemente claros, creo que lo que necesitamos acá más que nada es claridad, no dar por supuesto, no creer que el otro lo tiene que entender, no decir, bueno, se sabe que es así, no, no se sabe nada. Entonces, por eso traigo del amor y la pareja, la amistad y la pareja, ¿por qué? Somos amigos, no somos amigos, viste que está de moda esta serie de Netflix, Bridgerton, que justo propone eso, los amigos que se, digamos, se atraen y quieren ser pareja, pero soy amigo, soy pareja, es necesaria la amistad en la pareja. ¿Y qué es la amistad? La amistad es un estado, es un estado de confianza, de entendimiento, pero no de apasionamiento, de atracción. Yo recuerdo muchas personas con las cuales no concuerdo para nada, que hablaban no existe la amistad entre el hombre y la mujer, primero no concuerdo, porque bueno, no hay, digamos, el género no está influyendo concretamente en lo que va a ser la sexualidad o la atracción física. Pero sí, esto de, de alguna manera, entender que hay este componente necesario en estos momentos de la charla, el compañerismo, no solo la atracción física, parejas que no concuerdan vivir juntos por una atracción física, que acuerdan que quizás el diálogo, la comprensión, el entendimiento, es más valorado que la pasión o la atracción sexual. También se me viene, hoy estoy muy filmmaker, ¿no? Muy Netflix, ahora recién está en Netflix, yo la adoré, una película que me parece maravillosa, que es El espejo tiene dos caras, de Barbara Streisand, ganadora del Oscar por El príncipe de las mareas, una de mis películas favoritas, me parece excepcional, el retrato de la entidad femenina, del deseo, del placer, de los arquetipos femeninos que hace, me parece monumental, de hecho voy a estar utilizándola en una clase de ovejas negras pronto, porque voy a estar tratando todo lo que es Venus en oveja negra, va a haber taller de Venus, de Venus Star Point, de cómo sale en la carta, del astro Venus, todo eso va a ser en junio en ovejas negras, así que está atento porque quizás habrá 24 horas para que se puedan anotar aquellos que gusten, es un taller, va a ser durante todo junio, donde estuvimos tratando a Júpiter a nivel astronómico, retorno de Júpiter, en la revolución solar, en la sinastría, en la astronomía, en la mitología, en la carta natal por supuesto, el cambio a Géminis, el día de los milagros, la conjunción a Urano, bueno, la conjunción a Venus que le hace a Júpiter, bueno, el día de los milagros es el Sol, bueno, todo eso se estuvo tratando y ahora viene Venus por el Venus Star Point, así que va a ser un taller especial de Venus, los tránsitos Venus Star Point, en la carta natal durante junio, así que estén atentos para esa apertura así express, por si alguien lo quiere tomar, porque bueno, ahí está el taller, además accede a toda la biblioteca y demás. La idea es que se entienda a Venus desde este lugar donde estoy en el otro, soy el otro, y ahí viene la imagen del espejo de Venus, pero muy mal interpretado, yo no soy igual al otro, es como decir que la imagen que vos estás viendo de mí soy toda yo, primero porque no ves toda una parte de mi cuerpo que evidentemente para que yo pueda hablar está, segundo porque solo estás viendo eso, una imagen, y tercero porque no me define solo esto de poder hablar de astrología, también soy mamá, amante, hija, digo, el vernos completamente. Venus te hace caer por esta visión especular, que es la del espejo, en la creencia que sos lo que te refleja la pareja que elegís o el otro. Entonces hay una necesidad de entender a Venus como el arquetipo de nosotros, que es esto de poder ver el reflejo e interpretarlo en profundidad, no quedarme solo con el reflejo, y también reflejarme en el otro y que no solo quede eso de mí, que el otro quiera, por eso la seducción quiera, necesite esa profundidad mía, que quiera saber más, que seducir, quiero conocer más de vos. Entonces acá yo creo que la amistad siempre ha sido una puerta de entrada a una relación profunda, pero lo profundo no es solo el despertar erótico, sino también las ganas de conocer al otro. Creo que la pareja se define más por las ganas de conocer al otro, más que por la atracción que tiene. Creo que lo que hace a la pareja con este Venus en Géminis, y lo que está resaltando de la calidad o la cualidad de vernos entre nosotros, es la curiosidad. Lo que veo me da más ganas de, no me rechaza. Y ese es el nivel de seducción en este momento. Entonces no es que me atraiga y que no me aguante, y que instintivamente deba responder a algo porque no puedo, sino por el contrario, me da curiosidad, lo analizo, lo interpreto, lo escucho, quiero seguir escuchando. El enamoramiento viene por esta curiosidad, que es una cualidad que se comparte en lo amistoso. Y ahí también podemos definir este Venus en Géminis. Definir a Venus en Géminis a través de la palabra, la interrelación, la interpretación, el dar forma a la idea y que el otro la entienda como primera manifestación. Y esto de el amor y la pareja como base de la amistad, la amistad como base del amor y la pareja, fundamentando que el otro no me atrae o yo traigo al otro, sino que se genera un ámbito donde compartir crea esta nueva entidad que es la pareja, esta curiosidad, esta exploración, que no es un simple respuesta instintiva, en la cual yo estoy esclavo y no me aguanto, sino que a conciencia la busco porque me hace bien, porque me expande, porque me da algo que no que necesite, porque Venus es como la plenitud, sino que me hace sentir más yo. Tampoco me complementa porque nosotros ya somos todos completos. Yo creo que este Venus en Géminis trae muchas palabras, mucha curiosidad en las relaciones y al empezar a elegirnos desde un lugar más liviano, muchos creen que es la falta de compromiso porque la persona siente la libertad de poder ir y venir, incluso en algunos textos astrológicos, no hablo de portales y eso porque hay una interpretación, pero me refiero a textos astrológicos, se ha hablado de Venus en Géminis como, digamos, esta infidelidad o la mentira. ¿Cómo lo sentís vos a eso? ¿Cómo sentís esta manera de ahora empezar las relaciones que no es solo por una cuestión sexual o atracción? Ya eso no es lo fundamental. Se da, por supuesto, y relaciones que se... Es más, pululan más las historias de personas que pueden tener una relación sexual y siguen amigos sin formar pareja y de parejas que lo sexual no es lo prioritario. Empieza como esta escalada de un valor por encima del otro, por encima de la atracción física a otro valor. Y creo que esto va a traer esta nueva Venus en Géminis. Esto comenzó desde que el mismo Venus, Starpoint, después de 100 años tuvimos Venus Starpoint en Libra hace un par de años atrás y ahora Venus en Géminis termina con el Venus Starpoint que va a ser la conjunción del Sol y Venus va a llevar al clímax en este ciclo, ¿sí? de ocho años que tiene. Y no, también el Venus Starpoint es el inicio de considerar, estando directo, algo que se venía como, venía estando debajo y se evidencia. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Cómo sentís esto? Que la amistad sea como el valor primordial en la pareja, ¿no? No hay parejas sin que sean amigos. Es más, antes era el encuentro sexual, la casa, pero de hecho no se contaban en la pareja las intimidades ni había reflexión. Eso se hacía con otros mismos de la familia o amigos y ahora es la pareja el consejero máximo. Eso fue mutando y ahora se pone evidente. Entonces las relaciones tienen que tener ese componente amistoso más que familiero, curioso, que te despierte curiosidad el otro. ¿Lo sentís así? ¿Sentís ponerle su triste con la compañera y bueno, la clase. Acá la idea es traer el saber ancestral que no es para siempre igual. Hay esto del Venus infiel o mentiroso, como te decía antes, esto del Venus en Géminis infiel que se decía toloméicamente. ¿Por qué? Y porque va cambiando. Entonces como va cambiando no da confianza. Si no da confianza es porque hay infidelidad. Tiene que tener un compromiso pesado, cuadrado, eterno, no hay liviandad, no hay elección porque Géminis es mercurial, el dispositor es mercurio, está pidiendo elecciones constantemente. Entonces, es más fiel saber que contás con la persona y su consejo va a ser algo útil que el estar siempre con esa persona obligadamente. Por ejemplo, ¿vos cómo lo sentís? Encantaría leerte en comentarios y esto de traer este conocimiento ancestral y sacar a Venus de ahí de este es mentiroso, es infiel por esto cambiante. Esto es una construcción cultural. Lo cambiante no implica infidelidad o falta de compromiso, sino reflexión. Es una persona que reflexiona, que recibe información nueva y cambia de parecer. Bueno, esto es lo que se está jugando ahora y esto es lo que te invito a reinterpretar en la astrología para la nueva era que es la propuesta de este canal. Por eso te invitaba a suscribirte y tocar la campanita porque además este video seguro lo vieron los miembros previo a que vos lo veas. Ya no está la grisa de estreno porque no lo permite el algoritmo de YouTube. Yo se lo pongo a los miembros y de repente te aparece a vos. Entonces, para que sepas cuando pongo los videos, ¡ting! De hecho, este quedó un día que no suelo subir videos, así que bueno, toca la campanita y así YouTube te avisa. Y si no, podés sumarte a los miembros que todos los domingos reciben los 12 videos, uno para cada signo con esta perspectiva cuántica de horóscopo donde además reciben videos exclusivos en cada lunación, donde además tienen directos especiales y demás. Ahí está todo explicado en los beneficios. Entonces, te decía la palabra y este tránsito de Venus en Géminis que nos va a volver a esto. ¿Cuál es el valor de la amistad? ¿Cuál es el valor que quiero fomentar y fundamentar en nuestras vidas? ¿Y para qué? Sobre todo, ¿para qué? Para tener relaciones donde la honestidad no sea que me mientas si estás solo conmigo o no, sino que tu escucha y tu palabra me sean útiles para tomar una decisión. Pero a veces uno dice, bueno, pero para eso tiene que solo estar conmigo, tiene que, bueno, este tema de la monogamia, la no monogamia, esta exploración, esta curiosidad, ¿no? Y la curiosidad hacia el otro. Yo creo que este Venus en Géminis viene a decir quiero ser curioso de vos. y además que una de las cosas que traigo es que justo en una alineación, una gran alineación se dice cuando hay de cinco a seis planetas y no es rara, pero tampoco es frecuente lo que es la total alineación son los ocho planetas que eso va a ser en dos mil cuatrocientos noventa y dos recién y que ahora creo que para febrero, marzo del dos mil veinticinco vamos a tener una de siete acercándonos a esa grande. Así que esta de seis es bastante y no está Venus y este no estar lo hace muy seductor, lo hace muy atractivo, es por eso que digo que hay un componente astronómico y astrológico, el astrológico, el Venus Star Point que ya habla video exclusivo de eso, este Venus en Géminis que despierta esta curiosidad por el otro, es decir, las relaciones se basan en la curiosidad porque además es lo que no está y quiero ver porque corresponde también a esta alineación astronómica en la cual no está Venus, es decir, hay esta sincronía de interpretación astronómica y astrológica, se va a volver a ver recién en julio. Y sobre todo esto de lo curioso para un ascendente en Scorpio, por ejemplo, en o alguien que tiene Géminis en la casa ocho que puede ser un ascendente también podría llegar a ser en Libro Sagitario, también el que tenga un Géminis en la casa doce que es descubrir pero algo que sea curioso de sí mismo, no tanto de otro, sino ahí es descubrir algo que no se había dado cuenta de cómo lo ven y eso puede hacer primero puede haber una gran vergüenza o ridiculez pero después puede con esa información corregir y realmente engrandecer su persona lo que les diría que este Venus en Géminis también saca a la luz mucha información por hablar y decir quizás lo que no corresponde sobre todo si el tránsito te cae en la casa tres o a los mismos Géminis es decir que por querer encantarte te cuento lo que sea y eso te lo tenías que guardar ya sea porque era un secreto de otro o porque era tuyo propio o hablar en voz de otro creyendo que estás defendiendo algo sin basamento fehaciente o sólido sobre todo si sos Sagitario o Venus en Sagitario acá hay que ver bien qué pasa con Venus ¿no? vamos a estar haciendo con la comunidad cósmica rituales venusinos me voy a basar mucho en carta o en tanit que es bueno lo que después termina siendo astarte uno ¿sí? como esto de lo que es fecundo gracias a que es fértil lo fértil y fecundo a la vez ¿no? esta condición nuestra cualidad si es fértil es fecundo cosa que hoy no la sostenemos así puede ser este muy atractivo parecer muy fértil pero no dar ¿no? no dar más allá vida ¿no? y por eso me parece interesante que veas por dónde está este tránsito sobre todo también si está en una de las casas de Venus es que si que tenés Géminis en la casa 2 o 7 es decir que vas a ver el símbolo ahora te voy a mostrar para que veas que ves en tu carta natal en las casas de Venus que son las 2 y las 7 hay hay un componente venusino donde quizás estás muy enfocado en lo que el otro ve de vos y no tanto en lo que vos tenés que ver no es lo que el otro hace sino quién sos cuando el otro hace porque el tema del espejo no es que soy como el otro sino que el otro recibe algo de mí y eso es digamos lo que ve de mí lo que me tengo que prestar atención qué interpreta de mí qué mensaje estoy dando no cómo se comporta el otro como consecuencia de mi acción porque eso es una elección del otro sujeto qué vio de mí para comportarse así esa es la clave ahí está el espejo no cómo responde porque esa es su elección el cómo responde cuál fue la causa qué motivó qué vio que quizás yo no quise mostrar o no me doy cuenta que estoy mostrando eso si vos tenés una carta natal te voy a poner una de ejemplo este es el símbolo de Géminis por ejemplo acá lo tiene en la luna esta persona sí y el tránsito de Venus va a ser aquí en este sector se va a producir el Venus Star Point así que no a los 14 perdón ahí está acá entonces qué qué está sucediendo en ese sector de la carta y bueno cuál es el circuito energético porque acá hay que ver dónde tenés Mercurio por ejemplo esta persona le cae en casa cuatro es decir hay esto de lo que se dice de la familia lo chusmeril el cotilleo lo que digamos incide en el pensamiento de esta persona y lo va a sentir también en su Mercurio que lo tiene en casa uno por ejemplo acá es muy es una persona sumamente analítica así que este tránsito en una casa de Géminis va a ser importante en la casa cinco decir lo que sea para hacerse notar en la seis digamos necesita ordenar sus ideas y el otro lo ayuda a ello en la siete también puede traer temas legales como en la dos que son casas de Venus la información que trae el otro es sumamente relevante en la once es el lugar donde la persona sobre todo porque es acuario una casa de aire y como las personas en acuario necesita que el otro digamos entretener que sea entretenido que no aburre y confundiendo algo entretenido con algo que necesita tiene que vencer por fuerza de voluntad y quedarse con una información que realmente sea óptima o benéfica no solo entretenida los de acuario apasionarse o admirar o seguir la primera frase que me encandila y no tener un proceso reflexivo esto de como admiro la admiración como motivo de admiración o enamoramiento en la diez creo que es un Venus que logra capacitarse o dar toda la información necesaria para los demás dando confianza también puede ser en el ámbito profesional o en la nueve el poder encontrar la vocación de una forma más fluida o tener más opciones ¿no? por ejemplo ahí tenemos todas las casas en el caso de los signos bueno le trae mucha agilidad sobre todo a los Sol y Venus en Capricornio en Tauro digamos se sienten un poco así como perdidos o en Virgo aunque los de Capricornio si saben aprovechar el momento van a poder saber manipular la situación para obtener la información que necesitan o romper el fanatismo puede haber se sienten con necesidad de defenderse los Sol o Venus en Sagitario por ejemplo y el sentir que si no me relaciono si no salgo a escuchar al otro puedo perder una gran oportunidad puede ser el Sol o Venus en Cáncer como también en Pisces donde ante algo lo considero peligroso y me achico y en realidad tengo que la única manera de poder vencer o ese miedo o ese desafío es con ayuda de otro y es saliendo sacándome eso que me pesa y no siendo compañero de eso que me pesa puede ser una relación una enfermedad digamos esto que me da curiosidad que no que no me distraiga de mis metas puede sentir esa distracción lo Sol y los Venus en Virgo también y lo Sol o Venus en Leo cualquier halago les puede resultar como una señal válida de haber conquistado y quedarse con eso y haber interpretado que tiene una relación y no ser así cuidado con eso cuidado y los los que quedan que son porque ya hablamos de los Tauro que salen de esta zona que los apuran un poco o bueno todo lo que hablamos de Géminis mismo los Venus o Sol en Libra que les da una linda posibilidad les da muchas relaciones mucho atender pero una despersonalización o no tener tiempo para sí mismos ¿no? también cultivar la relación con uno mismo porque no puedo alimentar una relación con otro si no la tengo claro qué pasa conmigo entonces me valgo nada más de lo que dicen los demás bueno bien como es Géminis te lo desordene tenés que escuchar todo el video así que para estas aquí lo analítico acá todo lo que es la curiosidad en el otro va a ser un factor importantísimo pero por eso también necesitan entrenar necesitamos entrenar la intuición como un hábito de constancia acá necesitamos hábitos de constancia por ejemplo en lo intuitivo por ejemplo en ordenar las ideas y dar un mensaje y eso va a traerte claridad y te va a traer a vos no sentir que te distrajiste o que perdiste el tiempo para entrenar la intuición no hay personas más intuitivas que otras yo tengo un entrenamiento que está disponible todo junio hasta finales de junio ahí se baja por eso es accesible porque es por tiempo limitado accedes a las clases que di adquirís los hábitos y con eso ya te vas y te sobra así que lo podés ver y con esto cerramos el video que te di la información así como es Géminis a buscarla mi amor bueno y espero que estate atento para entrar ovejas en este taller especial de Venus que voy a estar haciendo dentro de ovejas siempre te dejo un video por aquí besito y no a la bolsa nos vemos